Rafael Araneda fue pillado mientras daba un paseo en bicicleta y quedó inconsciente. Quisiera llegar al hospital y esto seguía, seguía mal. Me obligató. Y a mis hijas, me preocupaba, eso no me gustó. Esa parte no me gusta. Pota la espalda. Mamá sintió los gritos y chao. Estaban reanimando. Rafael Araneda se ausentó este lunes de su programa Enamorándonos de Unimás. Sus motivos fueron de fuerza mayor, pues el pasado fin de semana, el conductor chileno tuvo un incidente, por el que tendrá que pasar un tiempo en reposo hasta recuperarse. Si bien Ana Patricia Gámez, su compañera en la emisión, habló a grandes rasgos de lo sucedido, su esposa Marcela Bacareza fue quien dio los pormenores del percance que por fortuna no pasó a mayores. Nuestro querido Rafa desafortunadamente tuvo un accidente este fin de semana. Por su parte, la esposa de Araneda explicó al diario chileno las últimas noticias, que el presentador fue atopellado el domingo 19 de febrero cuando salió a pasar en bicicleta por la ciudad de Weston, Florida, donde viven. Rafael quedó inconsciente tras ser impactado por un vehículo, que se pasó un alto al salir de un establecimiento. Marcela contó, Cuando recuperó la conciencia, él me llamó, me dijo que lo habían atopellado y que me iba a pasar a una señora que estaba a su lado. Ella me contó más y partí para allá. Él no recuerda ahora que me llamó. Está fuera de peligro, pero necesita tiempo para recuperarse. Según detalló Bacareza, gracias a Dios estaba usando casco, si no aseguran que no la contaba. Marcela contó que tras el incidente, el presentador fue llevado a una clínica donde le hicieron los exámenes de rutina. Afortunadamente no tenía ninguna fructura, pero sí tenía muchos hematomas. Marcela contó que Rafael ya se encuentra en casa descansando, dando a conocer lo siguiente. Le cuesta mucho pararse y caminar, pero obvio fue producto del golpe fuerte contra el pavimento. No sabe cuánto tiempo demorará en volver a caminar con normalidad. Según explicó, el conductor de Enamorándonos tendrá que permanecer en reposo y dentro de cinco días le harán un escaneo en la cabeza para verificar que no haya derrames que se puedan ir formando posteriormente, producto de un trauma. Ese falocranea no es severo. Marcela explicó que el conductor del auto se hará responsable de lo sucedido, dando a conocer lo siguiente. Lo tenían ya las autoridades cuando yo llegué. Me imagino que el informe policial aclarará la situación y obviamente hay gastos que tiene que cubrir, porque sí hubo daños. También comentó que esta persona estaba muy preocupada por lo ocurrido y por supuesto por Araneda. Sobre esto mencionó, se notaba muy acongojado. Le escribió a Rafael, no sé cómo consiguió su teléfono, pero le escribió todo el día para saber cómo estaba. Un paseo por las calles de la ciudad de Weston, Florida, en Estados Unidos, el pasado domingo 19 de febrero, se convirtió en un muy mal sueño en la vida real para el conductor, que fue arrollado por un auto, aunque afortunadamente debemos de mencionar que se encuentra libre de peligro y solo necesita descansar. En México lo conocemos por su trabajo en programas como la Academia, pero el presentador Rafael Araneda formó parte de Enamorándonos en su edición de Estados Unidos en el canal Unimás. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.